Arrachaldeón, buenas tardes y muchísimas gracias por venir en un día como hoy, que parece una noche. Muchas gracias también a esta Casa de las Mujeres Macubenechea que nos acogen y a la Escuela de Empoderamiento que nos plantea estas actividades tan motivadoras. Mil gracias a Rosa y a Mariela que nos ayudan a entendernos. En fin, gracias a todas. La verdad es que yo siempre vengo encantada de colaborar con la Casa, con la Escuela de Empoderamiento. Además, creo que hay que seguir abordando el tema de la violencia sexista, de la violencia contra las mujeres, aunque a veces nos parezca que ya está todo dicho. Bueno, hablando de esto, de lo que está dicho, ¿me puedo quitar para hablar? Vale, gracias. Gracias. Bueno, digo que siempre estoy encantada, pero reconozco que cuando Elon me dijo el título de esta charla me sentí un poco incómoda. Es un tema que me supera un poco sobre el que no he pensado o no he querido pensar. Y como pasa siempre cuando algo te ronda por la cabeza, pero prefieres que se quede aire como en la penumbra, pues esta semana pasada el tema ha salido bastante en la prensa. Hombre, no es casualidad, el 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual Infantil. Bien, ahí, pues además de informes de Save the Children, con unas cifras de escándalo, me llamó la atención, igual porque me tira esa página, una noticia de tribunales, de los juzgados. El titular era que condenaban a un hombre por abusar de su hijastra durante meses. El titular ya tiene cierto sesgo por lo de hijastra, también por lo que no dice. A veces es más fuerte lo que no se dice, no se dice que son abusos sexuales, pero por supuesto todos sabemos. Pero lo más fuerte viene en el subtítulo, en la entradilla, porque decía El tribunal da veracidad a la menor, de 12 años cuando se inició su infierno, y dice que el padrastro se aprovechó de que ella mostró conductas sexuales inapropiadas para su edad. Es decir, que leyendo esto no se sabe muy bien a quién están juzgando. Y en efecto, cuando empiezas a leer el texto, la primera línea del periódico dice La trataron de mentirosa, de vengativa, de fantasiosa, para luego concluir que a pesar de todo, le creyeron. Cuando lo vi, pensé casi que nos habían copiado el título de la charla. Pero en todo caso, me seguía un poco preguntando por el origen de mi malestar. Soy de esos ojos que no quieren ver, así se titulaba un informe de Save the Children de 2017 sobre este tema. No sé, creo que era más una especie de sensación de rabia o de impotencia, o algo que me tocaba así como en lo profundo del alma donde todavía está la niña que fui, y que de alguna forma se siente unida a todas las niñas. No sé, cuando estaba con estas reflexiones, hombre, también preparando la charla, me salieron al encuentro varios textos. Uno de María Ángeles Fernández en Pícara decía Los abusos sexuales en la infancia son más que abusos, son silencios y violencia, dolores, enjuiciamientos. Esto último también me llegó, quizá por mi especialidad en derecho penal, que me ha hecho ver que muchas veces, cuando una mujer habla, cuando una mujer se atreve a denunciar, el juicio se vuelve contra ella. Se duda de su credibilidad y la sospecha siempre está presente. Y entonces fue cuando me encontré con Susana Mingue y sus preguntas. Ella dice ¿Qué necesita una palabra para ser creída? ¿Qué es lo que debe contener la palabra o la actitud de la persona que relata para ser tenida en cuenta? ¿Dónde están los parámetros que definen lo que es y lo que no es? Estas preguntas y luego otras explicaciones que a mí me aclararon bastante en el artículo de prensa que antes acabo de mencionar, sigue diciendo Susana Hasta hace unos años la sociedad escondía, los abusos, tras un silencio estremecedor. En un gesto paulatino van saliendo a la luz. Y lo que pregunto es por esta visibilización. ¿Desde dónde están saliendo a la luz? La mayoría de los más media exhiben un mercado de titulares sobre los abusos sexuales en la infancia, cada cual más morboso, uno detrás de otro. A veces me he encontrado con lo que parecía una pugna por ver quién redacta el texto más escandaloso. Creo que es así justamente lo que recogen los medios de comunicación. ¿Y qué hay detrás de eso? Bueno, pues también lo revela Susana. Es el encasillamiento en el papel de víctima. Ella explica Hay una idea preconcebida y homogeneizadora de las personas que hemos sufrido violencia sexual en la infancia y esta idea se reconforta bajo el paraguas de la categoría de víctima. En realidad es así, lo hacemos todo el tiempo, también con las mujeres que sufren otro tipo de violencia. Las encerramos en ese papel de víctimas y las encerramos de por vida, porque eso de alguna forma nos permite ponernos un poco por encima en el papel de ayudar, de salvadoras. Entonces, vuelvo a citar a Susana, dice En esa normatividad donde se espera una actitud determinada y unos deseos concretos, se puede crear una relación de jerarquía entre la persona que relata y la que escucha. Es decir, contigo, conmigo, con quienes escuchamos estas cosas que a veces nos incomodan. Avanzando por esta vía, Susana llega a la conclusión de que los abusos sexuales en la infancia son un problema estructural de nuestra sociedad, que cuestiona casi todo, pero sobre todo la familia como espacio opaco en el que se dan los abusos con más frecuencia. Por eso ella lanza un llamamiento que hoy hemos recogido en esta mesa. Necesitamos crear un discurso político alrededor de los abusos sexuales en la infancia. Y a eso venimos. Y para ello contamos con Norma Vázquez y con la propia Susana Minguey. Norma va a dibujar, en primer lugar, un poco el marco del análisis. Nos explicará cómo la psicología, en tanto reflejo de la sociedad en la que vivimos, pues cómo la psicología ha tratado la violencia sexual hacia las niñas y los niños. Nos explicará cómo, desde el punto de vista clínico, a las niñas se les ha tachado de mentirosas cuando hablan de violencia sexual vivida. Y a las mujeres de histéricas, neuróticas y en general patológicas. Veremos, en definitiva, cómo niñas y mujeres que hablan de violencia sexual incomodan a la sociedad. Nos incomodan. Bueno, es importante destacar que Norma no trabaja con niñas. Ella va a hablar de su trabajo con jóvenes y con mujeres adultas que descubren o que recuerdan, de pronto recuerdan, la violencia vivida en la infancia y piden ayuda para ello. Bien, a Norma Vázquez casi no hace falta que presentarle en este foro, creo que la conocéis todas. Lleva muchísimos años en la pelea feminista. Es una pensadora que ha reflexionado y escrito sobre todos estos temas. Es formadora, da charlas, talleres, pero ella ha insistido en que aquí viene como psicóloga. Como psicóloga con más de 20 años en la práctica clínica con mujeres, en particular mujeres afectadas por malestares de género, pérdidas, duelos y distintos tipos de violencia. Como hemos dicho, en esta ponencia se centrará en la experiencia de trabajo con mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia. Pues con esto, Norma, tienes la palabra. Gracias, miren. Dice UNICEF, que es la organización internacional encargada de velar por los derechos de la infancia, que el abuso, y lo dice así, abuso, sobre las niñas es más frecuente que hacia los niños. Y nos dice que una de cada diez niñas en todo el mundo es alguna vez víctima de violencia sexual. A cada quien nos toca nuestra parte del mundo, porque no podemos abarcarla todo, pero yo doy fe que en la parte del mundo que a mí me ha tocado vivir, he conocido a muchas de estas niñas que han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y un poco de lo que ellas cuentan, de lo que van descubriendo, es lo que quiero que reflexionamos aquí. Si bajamos un poco más a Europa, el Consejo de Europa nos dice que el 20% de las y los menores en Europa van a ser víctimas de violencia. Y si aterrizamos en el Estado, nos dice que el 23% de las niñas y el 15% de los niños menores de 17 años han sufrido algún tipo de abuso sexual. Y en el 90% de los casos, el abusador es miembro de la familia o alguien muy cercano a la víctima. Y si vamos todavía a una muestra más pequeña, en un medio sanitario, en un estudio, con una muestra de 477 mujeres en dos centros de salud mental, se estableció una relación clínicamente significativa entre haber sufrido abuso sexual en la infancia y padecer trastorno mental grave. Bueno, esto para empezar. Solamente algunos datos que nos dibujan esta verdad y que nos animan a reflexionar qué hay detrás de todo esto y sobre todo qué hay detrás del silencio en torno a esta particular forma de violencia que sufren los niños y niñas. Yo me voy a quedar con las niñas que son con las que he trabajado y trataré de iniciar algunas de las experiencias desde la parte que ellas han construido para defenderse, la parte rebelde que ellas les ha permitido sobrevivir. Porque creo que conocemos mucho, por lo menos el cine y la literatura, se ha fascinado, si esa palabra se puede usar, con los trastornos que genera el abuso en la infancia. Y nos ha presentado a personajes que se van quedando en el imaginario colectivo como Monster, si se recuerda la película que hizo Charlize Theron en 2003, en donde una víctima de violencia en la infancia se defiende y se defiende atacando a los hombres que la agreden también. Pero claro, una mujer así solo puede ser monstruosa, no puede ser una mujer sana, no puede estar aquí, tiene que estar en un contexto delincuencial, tiene que repugnarnos un poco porque si no, a lo mejor nos solidarizamos con ella y le aplaudimos como le aplaudíamos a Thelma y Luis, cuando, bueno, yo soy un poco mayor y son mis referencias culturales, pero ya lo recuerdo yo cuando disparaban a las ruedas del camión aquel, como el cine se levantaba, las mujeres en el cine nos levantábamos en más aplaudir, ¿no? Y puede que si no, se nos presenta como Monster, algo de eso, de esas ganas de solidarizarnos con ella se nos quedaría, ¿no? Bueno, yo he traído para reflexionar aquí seis ideas, solo seis ideas y algunas historias que ilustran estas ideas que les lanzo, casualmente, bueno, no casualmente, tiene que ver con lo que decía, miren, el domingo se publicó un artículo también en Berría que hizo Maite Asensio y donde también están algunas ideas, bueno, que yo ya expresaba y que también señalaría aquí. Primera idea, ¿por qué le llamamos abusos y no violencia? ¿Será porque los vemos más pequeños o será porque les vemos que lo ocurre a niñas y niños? Ya me parece a mí que este es el primer, bueno, sí, el primero que yo pongo a debate, ¿por qué le llamamos abusos? Creo yo, y eso ya es mi propia reflexión, que tiene mucho que ver, que viene de lo legal, ¿no? donde se supone o se dice que el abuso no implica el uso de la violencia física. Y si no lo hago, miren, me corrigí, no sé, no sé, claro, para niños y niñas, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces no es necesaria la fuerza física utilizarla, porque la persona adulta, en su mayoría hombres, que la agrede que la violan, no necesitan usar la fuerza física, su sola presencia ya hace que ellas no piensen ni siquiera en la posibilidad de defenderse, ¿por qué? Porque es un hombre cercano de su confianza, es verdad que cuando empiezan a, empezamos a hablar sobre coeducación, empezamos a decirle a las niñas que tienen derecho a que le un besito a la fuerza, lo vamos haciendo sobre todo con los desconocidos, pero ¿qué pasa con la familia? Nos cuesta un poquito más el poder decirle a la niña que le diga que no a su padre, a su hermano, a su abuelo, y en ese caso y en ese caso en esos hombres las niñas confían, si confiamos en alguien cuando nos agrede, cuando no entendemos, cuando no entienden qué significa esta agresión, obviamente que la fuerza física en la gran mayoría de los casos, insisto, no es necesario usarlo porque está la autoridad, la fuerza que significa el vínculo, la confianza y todo eso hace que la experiencia sea mucho más compleja para que las niñas puedan digerir cómo es que alguien que las quiere, que las cuida, que probablemente durante el día se porta muy cariñoso con ellas, que las lleva a la escuela, que las limpia, que es un padre ejemplar incluso, por las noches entra a su habitación y la viola, ¿no? eso la niña no siempre puede entender y trata de entender. Eso me contaba una mujer a la que he llamado Números, porque los números eran lo que a ella le permitían sobrevivir y voy rescatando en las historias de las mujeres las estrategias que pusieron en marcha para sobrevivir. Números fue desde que ella recuerda, quizá desde los cinco o seis años, violada por sus tres hermanos, dos mayores y uno menor que ella, y en la habitación de al lado estaba su madre y su padre. las violaciones eran lideradas por el hijo mayor que además era el preferido de la madre. Con lo cual, cuando ella lo contó, cuando se animó a contarlo porque algo le dijo que eso no estaba bien, entre otras cosas que le hicieron darse cuenta que no estaba bien, lo que estaba pasando es que sus hermanos le decían que no lo contara porque si lo contaba iba a suceder algo terrorífico, lo contó sin embargo y fue llamada niña mentirosa, no es verdad, porque sus hermanos eran unos niños maravillosos y normales y eso solo lo pueden hacer hombres muy monstruosos también, todo esto es una monstruosidad. Números contaba para defenderse, empezó a contar, contaba uno, dos, porque ella sabía que cuando llegara a cierto número, generalmente después de 500 o un cierto número, eso iba a parar y ella iba a poder dormir. Entonces, este mecanismo de defensa de contar se quedó con ella el resto de su vida. De hecho, cuando yo hablaba con ella me decía mientras tú hablas mientras yo conversamos estoy contando, sigo contando. Es una manera de saber que esto va a parar en algún día. ¿Esto qué era? Lo que ella llamaba esto. Era un desasosiego, era una rabia, era una profunda congoja, era unas ganas de escupirle al mundo lo que le habían hecho y eran unas ganas también de demostrarle a su familia que ella no era una niña mentirosa. Pero sigue siendo una mujer incómoda. Porque con todo esto los números le ayudaban, la calmaban, pero no le permitían elaborar todo lo que estaba sucediendo dentro. Entonces, ella podía pasar de ser la mujer más afectuosa, más cariñosa con sus hijos pequeños, por ejemplo, a tener unos ataques de descontrol, de rabia que más de alguna vez la habían llevado al psiquiátrico. porque no podía controlar todo eso que sentía a pesar de que también era una mujer muy inteligente con muchas capacidades para manejarse en el mundo. Le ayudaron los números en algún momento dado la salvaron. Luego ya tuvieron sus límites para ayudarlo. ¿Qué le ayudaría pues seguramente algo de lo que ella reconocía que le hubiese ayudado creía que era el primer paso para su curación era que le dijeran que no había sido una niña mentirosa, que era real. Pero por lo menos hasta que yo la dejé de ver esto no sucedía porque sus hermanos seguían siendo y sobre todo su hermano mayor el favorito de la madre. ¿No? y se queda allí esta historia. Un segundo punto que yo les quiero proponer para que también lo pensemos es la legitimación que da los llamados discursos científicos. Y la psicología la meto ahí porque bueno, mucho de lo que les voy a decir ahora que se habla desde la psicología fue lo que yo y todas las estudiantes de mi generación y de generaciones y generaciones que hemos pasado por ahí hemos sido formadas para entender esta problemática. ¿No? Sobre todo porque la psicología o una rama de la psicología nos ofrece la comprensión de las conductas humanas anormales. Le hace con comillas. Claro, esta consideración de anormal ya implica un problema. porque esta calificación varía de acuerdo al contexto que es anormal aquí, que es anormal en otros momentos y que podemos considerar lo normal, lo frecuente, lo aceptado socialmente y entonces si la psicología estudia o una rama de la psicología las conductas anormales pues ya es también sospechosa la propia psicología y sujeto de estudio. Si hacemos un poco de historia en torno a los abusos sexuales y los voy a seguir llamando así porque así los llaman algunos autores que ahora nombraré, Freud habló y aunque no nos gusta mucho hay que reconocerle una cosa que hizo en 1896 y es que habló del abuso sexual en la infancia. Dijo que existía cuando él dictó bien a su conferencia sobre la etiología de la histeria no nos vamos a poner a discutir aquí la histeria ni estas cosas yo solo estoy nombrando el texto de su conferencia el título perdón de su conferencia pues causa un gran escándalo al hablar y al poner sobre la mesa los abusos sexuales que a él le cuentan sus pacientes las mujeres que ve y que le cuentan esto era un escándalo para la sociedad victoriana de la época porque ya se sabe que las mujeres no teníamos sexualidad eso era una cosa de los hombres y por supuesto las niñas mucho menos ¿no? consulté preparando esta ponencia lo que nos dice Google que es un referente para las y los estudiantes de psicología ¿no? que cuáles son las causas de la histeria lo busqué porque en la conferencia de Freud era la etiología de la histeria y miren lo que nos dice entre las más comunes de las causas se encuentra la represión sexual y los hábitos de pensamiento perversos ojo eh con los pensamientos perversos que se estoy suscitando hay situaciones emocionales que pueden desencadenar la histeria como el miedo una preocupación la depresión un transmotismo la masturbación o una enfermedad prolongada bueno esto es de antes de ayer ¿no? de 1896 ¿eh? o sea para que veamos cómo estas ideas que crearon la psicología como ciencia en torno a las mujeres a lo que nos pasa a las mujeres y a lo que no se puede hablar siguen presentes hoy en día más modernas con una manita de pintura que las moderniza pero que en el fondo nos siguen considerando las mujeres histéricas ¿no? y por supuesto la la histeria va a ponerse por encima de lo que sería la realidad que es el abuso es decir la sintomatología o la el diagnóstico clínico de histeria nos va a tapar lo que es la realidad del abuso luego volviendo a Freud les voy a leer una frase que él dice y luego se las traduzco dice no discernimos el factor característico de la historia en la decisión de conciencia sino en la aptitud para la conversión y tenemos derecho a citar como una pieza importante de la predisposición histérica que por otra parte nos es desconocida la capacidad psicofísica para trasladar a la inervación corporal una suma tan grande de explicación si no lo entendieron no se preocupen no viene en examen lo que Freud quería decir con esto era un mecanismo de defensa de las mujeres del siglo XIX que él trataba era la conversión del malestar psíquico en síntoma físico y eso es lo que a él le fascinaba la histeria de conversión y la histeria de conversión es decir esas historias que él contaba de la mujer que se quedaba ciega sin razón fisiológica de la mujer que de repente no podía caminar sin razón fisiológica esa histeria de conversión él decía que a la base de esta conversión estaba la violencia sexual el abuso sexual ¿no? en la infancia y nos viene a decir que es tan tan grande el malestar psíquico que genera esta violencia que se saca de alguna manera se elabora a partir de generar de crear de que venga nuestra ayuda un síntoma físico ¿no? y eso es interesante porque lo vio lo trató lo propuso si en eso y no en otras cosas le hubiéramos hecho caso ¿no? y si hubiera seguido en torno a investigar qué pasaba en las familias de la de la Europa del siglo XIX pues a lo mejor estaríamos en nuestro lugar pero no le hicimos caso ¿por qué? porque la postura oficial sostenida por los científicos en ese momento era que los niños y no digo niñas y niños porque ellos decían niños inventaban esas historias de abuso sexual y que las mujeres histéricas tenían una tendencia patológica a inventar historias y a relatar mentiras sobre todo en sus acusaciones sexuales negaban que hubiese lo que entonces se llamaba seducción o que hoy llamaríamos violencia o abuso por parte de los padres y si acaso esto hubiese sido posible decían tenía que ser el personal doméstico el que lo hiciera claro estamos hablando de las familias del siglo XIX que todas tenían que todas tenían servicio doméstico ¿no? entonces lo único que aceptaba el discurso científico era que ese personal doméstico fuera el que pudiera agredir bueno no está muy lejos de lo que podemos creer que solo las familias pobres ¿no? sucede esto o sea que ya ven que de todas esas historias tenemos hasta ahora por lo cual como ven en este discurso quedó en la psicología claramente establecido que las niñas mienten y que las mujeres somos unas histéricas patológicas con tendencia a inventarnos abusos ¿no? eso ya está y en eso hemos sido educadas las y los psicólogos desde hace muchísimas generaciones por lo tanto hay que desconfiar hasta cierto punto de nosotras mismas nosotras de nosotras y ustedes de nosotras también ¿no? a ver cuál es desde dónde nos acercamos a los abusos y una tercera idea que también yo planteo en el artículo de Berría es ¿qué pasa con la familia? la familia es donde ocurren los abusos la violencia sexual y sin embargo la familia es también el espacio simbólico real afectivo en donde nos desarrollamos crecemos en donde aprendemos a vincularnos ¿no? a relacionarnos y aprendemos una buena parte de lo que va a ser nuestro espacio mental ¿no? de la primera de la primera infancia ¿qué difícil es entonces lidiar con esta familia que no quiere ver que va a considerar muchas veces que la niña miente ¿no? o que a lo mejor algo pasó pero no hay que indagar mucho no vaya a ser que no sepamos qué hacer con lo que con lo que sale a flote ¿no? entonces las niñas cuando devienen en adolescentes en jóvenes en mujeres siguen recurriendo a sus síntomas físicos para poder digerir tanto sufrimiento eso le pasa eso le pasa a la que llamaremos malabarista ¿no? porque malabarista ¿cómo se defiende ella de todo este abuso? cerrando las piernas obviamente es una una reacción bastante que haríamos casi todas ¿no? si si no se agrede pero claro cierran las piernas constantemente esto lleva a que todo tu cuerpo que está creciendo en la infancia se desarrolle en torno a estas piernas cerradas a esta vaginitis a esta cadera que aprieta y que cuando crece va deformando la columna con lo cual durante muchos años ella es una enferma de trauma de traumatología quiero decir porque tiene unos inmensos dolores en la columna y ella durante muchos años también se define a sí misma como una persona con problemas de columna cuando descubre que detrás de esos problemas de su columna hay abusos sexuales de personas muy cercanas de su familia una cosa que decía ella y para que veamos un poquito el proceso que puede ser o difícil que está bien para algunas de ellas entrar a esto era mejor comprendida cuando era una enferma de la columna que cuando soy una mujer que ha sido víctima entonces a veces me dan ganas de ella de volver al dolor de la columna y volvía volvía al dolor de la columna porque esa era más llevadera a pesar de que eras eran grandes dolores también otra niña que vino porque tenía fobia que es otra de las manifestaciones cuando el cuerpo reacciona a algo y no lo tolera ella no toleraba la lavanda el olor de la lavanda ¿no? bueno particular todo eso tenía una historia hasta que no la descubrió que era lo que le recordaba la lavanda que era el perfume ¿no? la loción que su padre usaba ¿no? cuando desde pequeña usaba de ella pues pudo un poco acercarse a tratar a disminuir la fobia a la lavanda bueno tenemos esto en la familia y tenemos que esto hace la familia ¿eh? o sea nos da herramientas nos cuida nos cura algunas familias pero otras ¿no? hacen que las niñas tengan que ser malabaristas o fóbicas ¿no? y eso eso cuesta verlo y descubrirlo en la familia una cuarta idea que me parece también importante de que lo pensemos la madre y la maternidad porque cuando pensamos sobre la violencia sexual en la infancia estoy segura de que pensamos si esa madre ¿cómo no la defendió? ¿no? nos aparece inmediatamente la idea de quién defendió a esa criatura por tanto la madre es cómplice o la madre es culpable la madre es algo algo tenía que haber hecho ella para evitar que eso sucediera a veces la madre no sabe no quiere enterarse como el resto de la sociedad a veces la madre sabe y no sabe qué hacer a veces la madre prefiere al padre y y se encuentra que le es más fácil estar con él o con otro los hijos que con su hija incómoda a veces la propia madre es otra víctima que fue en su infancia de abusos sexuales hay muchas madres ¿eh? muy distintas y que reaccionan reaccionan de muchas maneras bueno yo cuando nos graban o cuando esto queda casi que no me gusta entrar sobre detalles sobre los casos por eso solo los dibujo un poquito porque una nunca sabe qué pasa con estas cosas pero este como es un caso que se conoce y no me concierne es público ¿no? una madre que se nos ha dibujado también es la madre de Soyla América Narváez para quien no se recuerde o no la conozca Soyla América Narváez era la hijastra hijastra porque no era hija biológica de Daniel Ortega ¿no? el revolucionario entre comillas presidente actual de Nicaragua y su madre Rosario Murillo la vicepresidenta esto lo cuento porque era una anécdota personal que me sucedió y además el con el que la vivía está muerto con lo cual igual se levanta esta noche de su tumba y me reclama pero lo contaré de todos modos porque él era el rector de la UCA en Nicaragua cuando se zapó el caso de Soyla América cuando Soyla América denunció y casualmente nos lo encontramos y en una en una cena como nunca puede faltar con los vascos con vino y esas cosas sacamos el tema obviamente y él nos dijo lo sabíamos todos los que recono estábamos alrededor de Daniel lo sabíamos pero la culpa lo tiene Rosario la tiene Rosario porque nunca le dio a él lo que necesitaba como hombre y entonces él tuvo que buscarlo por otros lados el rector de la UCA no estoy hablando de alguien sin educación ni nada jesuita renombrado y como digo yo hoy ya ya no está con nosotras ¿no? eso es lo que irregularmente pensamos la culpa la culpa la tiene ella porque no le da lo que él necesita como hombre a mí esa frase se me quedó bastante grabada porque creo que resumía todas las creencias de cómo culpar a la madre obviamente la otra parte y la quinta idea es el padre es visto con benevolencia es comprendido es comprendido y es visto como monstruo lo que nunca acabamos de ver es al hombre o lo deformamos y es un monstruo horrible que hay que sacar de esta sociedad y llevar no sé muy bien a dónde o lo justificamos ¿no? como se justificaba a este a este hombre lo cierto es que las niñas que no son mentirosas y las mujeres que son incómodas porque están incómodas con esta sociedad también no saben cómo relacionarse con ellos es muy complejo esta relación por ejemplo otra chica que se hacía cortes se cortaba se cortaba el interior de los muslos y la barriga donde no se pudiera ver donde se pudieran tapar los cortes porque era más fácil tolerar el dolor del corte no era suicidio eran cortes que se hacía que decía yo cuando empiezo a sangrar y a dolerme el dolor profundo que siento por lo que me está haciendo mi padre pues se calma y eso era su manera de defenderse lo cierto es que ella y muchas otras mujeres que como ella encuentran otras formas en su cuerpo de calmar esa angustia reciben constantemente también del padre él no es verdad te lo estás inventando y eso las confunde terriblemente y lejos de imaginarnos ese padre monstruoso que la viola le pega puede ser un padre cariñoso bastante cariñoso bastante normal cuando no lo vemos y esa idea que nos puede resultar a nosotras tan difícil de unir imagínense lo que significa para ellas unir eso porque no lo pueden unir es porque se hacen cortes o porque sufren cegueras temporales o porque otra serie de síntomas que las ayudan a pasar por ese momento y termino la sexta idea tenemos que empezar a hablar de este tema sí tenemos que empezar a darle muchas vueltas porque creo que tenemos un marco conceptual que todavía es pobre ¿no? que nos causa rechazo entrar a ello que tendemos a que nos salga una parte probablemente de adulta cuidadora pero que al mismo tiempo cuando vemos que las mujeres han tenido que hacer mecanismos de defensa que no siempre son cómodos puede que la niña que fue abusada pero que ahora es una mujer podamos sentir compasión hacia ella pero a esa mujer que es tan incómoda ¿no? que tiene altibajos muy profundos no sabemos muy bien cómo cómo relacionarnos cómo atenderlos ¿no? en un curso que dábamos sobre esto con educadores educadoras decían hay muchas mujeres a las que tachamos de locas ¿no? son las locas que pasan de servicio en servicio porque no pueden con todo esto y sus mecanismos de defensa son cada día menos funcionales ¿no? entonces no las vamos pasando de un servicio a otro decía porque son incómodas y yo creo que eso tiene que ver un poco también porque estamos más acostumbradas entre mujeres a lidiar con la represión con la depresión con la tristeza con todos los estados de ánimo que tienden a llevarnos a la baja pero con la disforia con la rabia con el descontrol con todo lo otro que también genera los abusos como nos situamos no es cómodo ¿no? por tanto reivindicamos que las niñas no mienten pero creo que todavía nos falta ver qué hacemos cómo tratamos esa incomodidad que es la manera en que las mujeres han podido salvarse de esta violencia que han vivido y con eso termino muchas gracias muchas gracias a ti Norma yo muy sugerente bien pues ahora vamos a pasar la palabra a Susana Minguel ella es filósofa transfeminista y es escritora y hoy precisamente nos acompaña como autora del libro Palabras Dislocadas este es el título de un poemario que muestra mediante poemas y fotografías un posible recorrido de una persona que ha padecido abusos sexuales en la infancia es importante remarcar que no es una designación un marcaje de lo que debe hacer o sentir frente a una experiencia límite como son los abusos sexuales sino que es la visualización y la denuncia de estos abusos el hilo conductor que se exponen de los poemas que se exponen en el libro está trazado desde dentro hacia afuera con la amnesia como punto de partida una experiencia límite como los abusos sexuales es aquella donde la supervivencia está en juego y una persona puede hacer todo lo posible por conservar la vida un poco de eso nos habla la norma ¿no? bien pues como decía palabras dislocadas huye del escenario que se crea alrededor de la noción de víctima para poder recuperar la propia vida centrándose en la necesidad de generar un punto de fuerza es decir un anclaje que te permita seguir respirando así pues es una propuesta vertiginosa por dar a entender las posibles sensaciones y emociones que se dan en los abusos sexuales en la infancia bien con esta mención de contenido del libro supongo que ahora os sorprenderá menos eso que pone en el programa de que hoy también se va a hablar de poesía y es que en una frase que Susana menciona en un artículo en Pícara creo que nos da una clave de su intervención de hoy ella dice citando a otra filósofa dice la resistencia y el cambio muchas veces empiezan con el arte con el arte de las palabras con la poesía pues es tu palabra los abusos sexuales en la infancia de 0 a 17 años son un problema de salud pública por las secuelas que ocasionan y por su cotidianidad a veces los golpes son tan fuertes que el olvido la disociación mental y el estado de shock son una puerta a la supervivencia esta madrugada a las 3 me ha zarandeado el hombro un ogro enorme con la piel podrida y el cuerpo encorvado me ha despertado con una carcajada de aliento fétido me he vuelto a sentir diminuta y mi niñez veo en el reflejo de su sudor las lágrimas sin arnés se escapan por mis ojos inundando mis pupilas pequeñitas y me resbala el recuerdo de la sangre de nuevo escapando entre los muslos a horas intempestivas vuelvo a ser microscópica frente a tu mirada de carroñero esa que espera el momento oportuno para aplastarte bajo sus raíles y el cuerpo tirita de miedo desgarraste y penetraste mi recuerdo el escozor se adueñó infinito de mi entrepierna limpio mi sangre de un delito que es tuyo y el pánico me llena de silencio aquel que años después me toca el hombro de madrugada por detrás calculando siempre tiñes tu mirada de cobardía sintiendo el suelo como entablando una conversación con él poco me importa si estás bajo tierra y te inundas de mo arracha el león de noy siento entrado como una cabra en un garaje es mi forma de entrar casi que no lo puedo hacer de otra manera bien antes de empezar con lo que iba a decir quiero contextualizar un poco lo que lo que acabo de recitar bueno siguiendo las palabras de Miren palabras deslocadas es un proyecto de visibilización denuncia y por supuesto de politización de los abusos sexuales de la infancia nació a raíz de la publicación de un libro con el mismo nombre en 2019 y actualmente pues pues se hacen charlas recitales acabamos de montar una exposición en Tolosa con visitas guiadas a institutos de personas dibujos y cuadros y verchos de personas que han padecido abusos sexuales en la infancia a raíz de un taller que se dio en mayo que di en mayo junio de este año me gustaría hablar para poder hablar del título de esta tarde porque es un título que encanta la tarde hay que hablar por supuesto del silencio para hablar del silencio yo me voy a voy a partir de la visión de víctima la víctima es una categoría social al final entonces como categoría social las personas que somos víctimas o que hemos sido víctimas de abusos sexuales en la infancia no tenemos nombre es decir a no ser que sea públicamente con el apellido de víctima de abusos sexuales en la infancia Susana Minguey viene a hablar víctima de abusos sexuales en la infancia viene a hablar de su historia del mismo modo que perdemos el nombre perdemos la voz a no ser que seamos un testimonio y es muy curioso que a mí me gusta a veces tirar también de RAE o de Google y tal el testimonio es aquel que da fe de algo pero también es algo pequeño cuando decimos que algo es testimonial estamos diciendo que no tiene importancia entonces públicamente en muchas ocasiones la voz de la persona que ha sufrido abusos sexuales en la infancia es testimonial del mismo modo que pierde su propia voz en muchas ocasiones por lo tanto pierde la capacidad de agencia se le dice constantemente qué es lo que tiene que hacer qué es lo que tiene que sentir es decir qué es lo legítimo desear a partir de una experiencia de abusos sexuales en la infancia y con todo esto se espera algo de esa persona hay una interlocución aquí cuando alguien cuando vemos la categoría social de víctima lo estamos viendo en medida en que interaccionamos con otra persona hay una interacción esa categoría de víctima muchas veces no es elegida y se espera de ti que tengas una conducta determinada que tiene que ver con la obediencia si sales de esta conducta que se espera de ti entonces a lo mejor tu historia pierde credibilidad no es que tal y como lo dices no tal con todo esto ya bueno voy a hacer una pregunta un poco al aire no sé si os esperabais que empezara así sabiendo que yo he sufrido abusos sexuales en la infancia adolescencia entonces eso es la categoría de víctima lo que se espera de esa persona como ejemplo digamos judicial de esta pérdida de credibilidad dependiendo muchas veces de cómo tú te coloques frente a esa otra persona hay un juicio por ejemplo hubo un juicio en 2018 en Tenerife era una persona adulta la que no era no era un homosexual de la infancia pero bueno era un juicio por violación la audiencia nacional decidió que la persona que el agresor salía de libertad porque el discurso de la víctima era demasiado frío cuando precisamente la frialdad es una estrategia para poder explicarlo ¿cómo te lo explico? si no es de una manera fría ¿qué hago? ¿me pongo a llorar aquí en medio? ¿qué es lo que tengo que hacer para que me creas? ¿no? y es un poco lo que decía al hilo de lo que decía Norma con el tema de la palabra de las criaturas ¿qué hace falta para que una palabra se ha creído en realidad? bien pues si tenemos ahora enmarcado el rol de la víctima vamos a marcar entonces el del silencio entonces una de las estrategias para poder sobrevivir a los abusos sexuales de la infancia es la amnesia un abuso sexual de la infancia es una experiencia límite es decir harás que es lo que con lo que ha entrado mi mente harás lo que sea por sobrevivir lo que sea puede ser agredir olvidar olvidar justificar depender emocionalmente de esa persona etc cualquier forma de sobrevivir a ese momento para mi es legítima por eso palabras dislocadas no es un ejemplo de nada o sea la persona ya bueno pues hacemos lo que podemos en realidad si cogemos como ejemplo la amnesia para poder sobrevivir a los abusos sexuales en la infancia entonces el silencio es inconsciente pero está es decir la amnesia muchas veces no es olvidarlo todo y ya está como punto no es que también lo ha comentado antes Norma pues acordarte de pues Norma ha dicho de los números de bueno ella sí que se acordaba de pero por ejemplo acordarte de un sombrero y solo de ese sombrero o de un olor y no saber por qué por qué te molesta etcétera eso también tiene que ver con la amnesia temporal a ver y esto tiene que ver con el silencio entonces yo en el libro parto de la amnesia de la amnesia voy al silencio del silencio a la necesidad de romper con una misma y con la experiencia que ha tenido y de la ruptura al punto de fuerza para poder seguir viviendo al final cuando no hay amnesia y el silencio sostenido a la criatura no se le cree yo no tengo una visión punitivista porque primero no creo mucho en todo lo que es el aparato judicial y no creo en las visiones tampoco pero aparte no tengo una visión punitivista porque las leyes no están llegando no están llegando donde tendrían que llegar es decir las leyes siempre van a remolque bueno si no que miren me corrijo o sea las leyes parece que primero que son conceptos abstractos y luego se aplican dependiendo o sea tienen una aplicabilidad bastante aleatoria dependiendo de la ideología porque es una cuestión ideológica también del juez o de la jueza no tengo esa visión punitivista entonces para que se marque una ley se necesita un hecho y no es esa la idea sino que lo que planteo es un discurso político alrededor de los abusos sexuales de la infancia teniendo en cuenta la víctima y el silencio retomo si el silencio es sostenido en el tiempo es decir que la criatura es consciente de lo que le está pasando imaginaros primero lo que puede ser para esa persona pero segundo el silencio es aquello que estructura la sociedad es decir hay la sociedad de la familia que es uno de los pilares de la sociedad es la institución por antonomás por antonomás en la sociedad es decir los abusos sexuales de la infancia no son una cuestión exclusivamente moral y recogiendo también lo que habéis comentado de los más media los más media sí que tienden a tratar de una manera bastante morbosa los abusos sexuales de la infancia y en eso el ABC se lleva la palma porque categoriza la persona que agrede el agresor lo categoriza como depredador sexual si se categoriza como depredador sexual lo que se está diciendo es que no es cotidiano es que esa persona está fuera de la norma es que no es normal cuando ya lo hemos visto cuando es aquel o sea es la persona más normal del mundo es una persona afectuosa cariñosa un ejemplo a seguir en realidad muchas veces es el ejemplo a seguir por eso los abusos sexuales de la infancia son estructurales porque para mí estructuran la familia es decir parten de una relación de mierda pero es una relación y de una relación de confianza de mierda confianza de mierda pero es una relación y precisamente ese es el silencio familiar lo que muchas veces estructura la propia familia con lo cual lo que está estructurando la propia familia es el abuso sexual que se está dando y eso tiene que ver con el silencio y eso tiene que ver con la permisibilidad permisibilidad que se le dan a los abusos sexuales en la infancia es decir un abuso sexual en la infancia aquello que se agrede aparte de la mente es el cuerpo que también lo has comentado y hay una disposición de cuerpos que matan una jerarquía un cuerpo de una criatura de cinco años nunca podrá digamos enfrentarse a un cuerpo de una persona de cincuenta es decir eso ya es una experiencia violenta que es lo que ha comentado Norma antes no hace falta que haya toda esa visión colectiva que muchas veces caía que al mismo tiempo me da mucho miedo de qué es lo que pensamos colectivamente o socialmente qué es un abuso no hace falta el chantaje lo que se dice el secreto no hace falta decirle a la criatura es nuestro secreto la criatura ya sabe que es un secreto ya sabe que no lo va a poder contar ya sabe que está amenazada y ya sabe que su cuerpo no tiene nada que hacer con el cuerpo de la persona que tiene al lado por otro lado los abusos sexuales en la infancia son una práctica y esto también es político o sea son una relación de confianza con lo cual es político y es una práctica muchas veces es una práctica de disciplina por ejemplo una práctica de guerra son las violaciones que se dan aún en un territorio determinado que no solo van a hacer daño al momento presente sino que hacen daño al legado es un recuerdo que hay ahí y es una práctica de guerra las violaciones muchas veces son prácticas de conversión de colectivo LGTBIQ por ejemplo es decir los abusos sexuales en la infancia tienen un punto de disciplinador en el que hay una jerarquía que la establece el padre que es la ley y dice que es lo que se tiene que hacer con el cuerpo de las criaturas y al final muchas veces lo que se está poniendo sobre la mesa cuando el ABC dice que es un depredador sexual lo que se está poniendo sobre la mesa es un concepto exclusivamente moral de los abusos sexuales en la infancia donde se utiliza y se necesitan unos casos entre comillas de abusos sexuales en la infancia para poder escribir esa noticia y que tenga unas visitas brutales porque claro es súper morboso todo esto yo no necesito saber cuántas veces esa criatura ha sido violada o ha sido abusada yo no necesito saber quién fue yo lo que necesito saber es por qué esto es cotidiano por qué es estructural y es muchas veces los artículos que hacen falta por otro lado cuando decimos que algo es horroroso lo que en realidad lo que estamos diciendo es que es inabarcable y yo me niego a eso los abusos sexuales de la infancia son abarcables tienen que poder ser abarcables cuando decimos que es algo horroroso lo dicen los medios de comunicación lo decimos por ejemplo cuando uy cambia de tema porque esto es que no puedo con esto no puedo con esto cuando por ejemplo alguien en nuestro círculo cercano nos dice que ha padecido abusos sexuales en su infancia y está en un momento en el que lo está recordando por ejemplo o está siendo consciente y cambiamos de tema porque esto también pasa y eso es una visión exclusivamente moral no los abusos sexuales de la infancia es una cuestión política que estructura la sociedad en base a la violencia y estructura las familias en base al silencio entonces a las criaturas son las mentirosas claro y las mujeres de adultas somos incómodas pero somos incómodas también dependiendo como nos posicionemos es decir si nos salimos de ese rol de víctima entonces la incomodidad es como ya es incómodo el relato para la persona que escucha pero si encima te lo explica de una determinada manera lo que te queda es no, no me lo creo me explico lo que quiero decir y es el silencio al final lo que está aguantando todo esto y en realidad lo que vengo a decir es que los abusos sexuales de la infancia no son algo que pasa no es una cosa que pasa no pasa estructuran y además depende de nosotras somos responsables de la o sea hay una responsabilidad social en la medida en que hay una cierta permisibilidad permisibilidad de los abusos o sea de la infancia pero si no el número no me cuadra si no no podrían ser cotidianos por otro lado son cotidianos por dos razones una porque es un día así otro día también y dos por la cantidad de personas que menores de edad que han sido o son agredidas sexualmente ¿no? y esto es a nivel de estadísticas bueno ya es otra historia que estoy que añadirle a las personas que no dicen a mí nadie me preguntó en su momento por ejemplo ni faltaba que hacía tampoco pero no consta en ningún lugar por ejemplo entonces esto supongo que habría que sumarle a todas aquellas personas que no que nadie les pregunta ¿no? o nadie les preguntó bien entonces si sales del rol de víctima primero que te quedas más sola porque claro el rol de víctima también lo que crea es un estatus es decir es un estatus perverso en el que hay un reconocimiento en la medida en que tú obedezcas a un patrón establecido se crea una jerarquía con esa persona con la que estás teniendo una conversación en la que la otra persona por ejemplo se puede regir bajo la pena a la hora de relacionarse contigo que la pena es una forma de jerarquizar que la tenemos súper asimilada y a veces no nos damos cuenta ¿no? si sales de todo ese rol entonces eres desobediente hay una parte en la que hay una desobediencia ahí con lo cual hay una resistencia a formar parte de aquello que no me toca de aquello que yo no he elegido yo no quiero que me veas así es decir yo no quiero que se me aplauda porque he sufrido abusos sexuales en la infancia en todo caso si se me tiene que aplaudir es porque os gusta lo que digo pero nunca porque he sufrido abusos sexuales en la infancia porque si no sería victimizarme y eso también forma parte del silencio es un silencio social también en el que no se escucha tampoco muchas veces más allá de la historia que se cuenta porque se ha presentado que la persona que ha sufrido abusos sexuales de la infancia no nos podemos pensar más allá de nuestra propia historia no podemos traspasar nuestra propia historia porque es tan horrorosa es tan horrible que no la podemos traspasar que se va a quedar nublado y tu vida va a quedar vamos no se puede superar y eso es una visión exclusivamente moral para mi forma de ver no es una visión tan política como más bien moral evidentemente los abusos sexuales de la infancia son horrorosos pero si nos quedamos con la noción de horror o con la pornografía de los relatos de lo que pasa no yo creo que es mucho más difícil abarcar la problemática bien vale pues voy a explicar brevemente los cuatro los bueno las cuatro partes que tiene el libro empieza con una introducción que es un ensayo parte de la amnesia que ya explica un poco lo que es de la amnesia paso al silencio que ya he explicado un poco lo que es del silencio la ruptura es decir el romper con aquello que te pasó reconocer al final reconocer la experiencia porque un abuso sexual en la infancia es una experiencia reconocer la experiencia para poderla situar en otro lugar para poderte situar en otro lugar frente a esa experiencia es decir frente a ti misma al final y por último reconocer todos aquellos emociones sentimientos etcétera que te has podido llevar a partir de esa experiencia una de las emociones que se pueden llevar y que me la he arrastrado mucho tiempo es la sensación de que estás continuamente sucia pues eso reconocerlo para poder situarte en otro lugar si los abusos sexuales en la infancia son políticos el mostrarse también es político no es lo mismo un mostrarse de otra temática que de abusos sexuales en la infancia por este tabú que hay tan fuerte igualmente que no es lo mismo mostrarse diciendo por ejemplo que has podido llegar a sentir placer siendo abusada que no mostrarse explicando su propia historia la persona que interactúa con la persona que está explicando se va a sentir de una manera o de otra al final ¿sí? y tirando el hilo de lo que decía de lo que decía Norma con el tema con el tema de las dolencias físicas claro hay amnesia cuando el cuerpo no soporta lo que le está pasando y lo soporta volverás a recordar en la medida en que puedas soportar por ejemplo me he diagnosticado el lupus entonces tuve que me han quitado el diagnóstico con lo cual el lupus no puede ser porque el lupus es crónico estuve cuatro años en cama y a partir de cuando ya me quitaban el diagnóstico es cuando o cuando se relajó el diagnóstico es cuando empecé a recordar más lo que sentí que lo que pasó que era el anhelo que yo tenía es decir el cuerpo vuelve a estar presente es decir a partir del cuerpo te joden lo demás te joden la cabeza te joden como tú te sitúas corporalmente en el mundo y eso también es político eso también es político no es exclusivamente moral que también que lo moral es político también vale pero no es exclusivamente moral vale pues ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? llevas 22 minutos también quiero remarcar lo que ha dicho Norma que me parece súper interesante la figura de la monstruosidad de la persona que ha padecido abusos sexuales en la infancia o sea es curioso porque ahí es la monstruosidad de la persona que agrede del agresor y luego también para poder trazar un alien o un discurso que sea que vaya más o sea que no se quede en la historia ¿no? de de la de la persona sin querer de la persona que no es que la palabra tampoco es superación pero bueno se necesita dibujar un monstruo porque es la única forma de salir de ahí es decir una persona que es un peligro es un peligro al final entonces en todo en este imaginario de los abusos sexuales en la infancia si tenemos a una persona adulta dibujada como un monstruo que te relata desde otro lugar los abusos sexuales de la infancia como puede ser la película de Monster que es impresionante la protagonista y por otro lado tenemos otro monstruo entonces son dos monstruos que están en interacción al final una en la versión adulta y otra en la infancia el monstruo adulto hacia la persona menor de edad y la persona menor de edad cuando es adulta todavía se vuelve monstruo y eso también es político no es solo moral y la estrategia que cada persona cree conveniente para poder explicar ya sea su historia ya sea sensaciones emociones y demás ese mostrarse también es político es decir esto también es político y los abusos sexuales en la infancia yo creo que se tendrían que mirar desde esta visión más allá de la lógica víctima-victimario más allá de que sea algo que pasa con unos hechos determinados sino que hay toda una sociedad que está permitiendo de alguna manera que esto esté sucediendo porque si no no sean cotidianos y a mí lo que me gustaría es debatir con que tuviéramos un debate y me voy a despedir recitando porque tampoco lo puedo hacer de otra manera creo que bueno un lapso de tiempo determinado unos minutos unos segundos un rato lo desconozco un ejercicio aprendido en mi niñez anulación memorística renglón temporal situado en algún lugar de mi cabeza al que no puedo llegar el cuerpo catatónico inmóvil los sesos dejaron de estar presentes y no sé lo que pasa a mi alrededor conmigo puede que solo sea un momento que se inyecta deslocado de la materia gris de cualquier modo el peaje es caro de pagar silencio silencio de desnudez silencio de miedo silencio que grita silencio silencio de culpa silencio que abandona silencio vergüenza silencio silencio que se avecina silencio de por vida silencio cobarde silencio en la cama silencio de sombra silencio de huida silencio ¿dónde estáis aquellos que me guardáis? no veo nada me volví ciega y muda atrapada y acompañada por silencio silencio que muere silencio que mata silencio mordaza silencio que pudre silencio de sangre silencio de loca silencio que alguien encienda una vela y ponga luz a mi vida porque ahora me volví ciega y muda miráis mis pupilas volvéis la cabeza hacia otro lado y giráis los ojos con una sonrisa que os devuelvo cínica y el mundo se convierte en un circo donde los protagonistas son los olvidados tornándose así payasos ¿cómo joderle la vida a una niña? penetra en cada uno de los poros de su piel caricias no consentidas y pasará el resto de sus días tambaleándose como una borracha muerta en vida zombie de un recuerdo que asoma cualquier día por la ventana de sus sesos todo girará en torno a sus memorias y arrancará su cabeza para intentar borrarlas su vida carecerá de sentido y ya nada tendrá color a partir de ese momento lúgubre cuerpo que vacila a cualquier paso la confianza se partirán dos achajos en un matadero improvisado ya no creerá en nada y su cabeza caerá rodando precipicio abajo solo sé que te quemo cada noche que vienes a verme y dentro de tus cenizas planto de nuevo una semilla y renazgo me río frente a tu cadáver y tiembla el suelo y es que aplausos 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 aplausos